del comité de TPS en el Siumansor, del cual pues la familia ya orgullosamente es parte de él. Me voy a enfocar un poquito en lo que es la Alianza Nacional. Nosotros, la Alianza Nacional ya tenemos, surgimos hace seis años, en el 2017, después de las amenazas del presidente Trump de quitarnos el estatus de protección temporal. Yo diría que gracias a él, nos logramos organizar la comunidad tepeciana, viéndonos en la situación en la que nos puso a un tema bien difícil, ya que ha puesto en peligro la separación de nuestros amigos. Más que todo porque ya las comunidades tepecianas centroamericanas, ya tenemos más de dos décadas de vivir en Estados Unidos. Todo el mundo ya tiene sus hogares establecidos allá, sus negocios, sus hijos que han nacido allá y pues nos puso en el dilema, puso a la comunidad tepeciana en el dilema de venirnos para acá y dejar a nuestros hijos, traernos a nuestros hijos a una situación incierta. Y total, pues, o sea, una decisión demasiado difícil para los padres tepecianos. Así de que, viendo la situación en la que el presidente Trump nos puso, los tepecianos decidimos crear este vehículo. La Alianza Nacional TPS es el vehículo que la comunidad tepeciana, no solo salvadoreña, estamos hablando de Nicaragua, de Honduras, de Haití, de Nepal, de Sudán, ¿verdad? O sea, de todos los 13 países originales en ese momento, decidimos utilizarla para que nuestras voces fuesen escuchadas. Durante ese trayecto, pues, hicimos, hemos hecho muchas acciones, no sé si algunos de ustedes recuerdan, hicimos dos jornadas por la justicia, vea, este, con el bus La Libertad, cruzamos todo el país. Hemos estado cabildeando desde, desde el inicio, por buscar una solución permanente a la comunidad tepeciana. Este, y pues, gracias a las jornadas que hicimos, logramos que se visualizara la situación de las familias tepecianas. Recuerdo que en la primera gira logramos llegar a más de 100 millones de personas a nivel mundial, vea, con nuestro mensaje, y fue así como todo el mundo se da cuenta de quiénes somos y por qué estábamos luchando. En principio nuestra lucha fue salvar al TPS porque nos los estaban quitando, ¿verdad? Pues, tuvimos esa victoria, logramos salvar el TPS, gracias a eso, ahora nuestros hermanos de Venezuela, de Croacia y de otros países se han logrado beneficiar de esa protección temporal. Continuamos después con nuestra lucha por la residencia permanente. Desafortunadamente, pues, ahorita tenemos un gobierno en Estados Unidos, digamos, débil, ¿verdad? Sí, este, y no hemos logrado todavía tener una solución permanente. En el Congreso pasado logramos que la HR6 pasara en la Cámara Baja, pero, este, no sucedió nada en el Senado y ahí quedó, ¿verdad? Entonces, hemos vuelto a reintroducir esa ley, ahora es el HR16, pero está estancada debido a que la, el Congreso mayoritariamente está republicano y no nos han estado dando mayor, mayor apoyo, ¿verdad? Entonces, estamos en eso y por esa razón es que hemos decidido venir con esta delegación acá a Centroamérica a hablar con los, este, diputados del Parlamento Centroamericano. El objetivo con ellos es, este, bueno, nos dieron, nos han dado el acceso a una cortesilla de sala el día de mañana para poder plantear la situación que está viviendo la comunidad tepeciana. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos de ellos? Aparte de su apoyo político, por decirlo, porque representan a todo Centroamérica, uno es que nos ayuden a que se mantengan, que nos ayuden a buscar una solución permanente y nos ayuden a hacer cabildeo con nuestros, allá en Estados Unidos. La otra es que nos ayuden, bueno, eso es por la residencia permanente, pero que también nos ayuden a una nueva designación o redesignación a Centroamérica, pero que también incluyan a nuestros hermanos de Guatemala, los cuales también necesitan y se merecen ese derecho de ser protegidos, que hasta la fecha nunca se les ha dado. Esperamos de que conformen una, la petición es que ellos conformen una comisión permanente de apoyo a la lucha de nuestras comunidades tepecianas de todos los países centroamericanos y de otros países también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!